La paradoja de un viajero, donde la lógica no siempre es la respuesta. Muchas bendiciones para todos, un abrazo feliz, bendecido, próspero y fructífero año 2023. Hemos empezado este año con toda la fuerza desde el mismo 31 de diciembre a las 12 de la noche en este lugar y han pasado 15 días, un poco más y parece que ya han pasado seis meses para nosotros de la cantidad de actividades que hemos realizado como nuestras primicias al Señor. Y creemos de verdad, de todo corazón, no un cliché, sino de corazón y proféticamente que este año va a ser un año de gloria. A pesar de lo que se pueda presentar en el mundo, sabemos lo que el mundo está viviendo, sabemos lo que los países están viviendo, sabemos la guerra entre Ucrania y Rusia, el problema que eso está trayendo en el mundo con respecto a los alimentos y muchas cosas. Pero nosotros sabemos que a pesar de lo que suceda, el Señor va a ser algo grande con su pueblo y creemos que este año para nosotros, los venezolanos que estamos en Venezuela y los venezolanos que están fuera de Venezuela, va a ser un año especial, un año de gloria. Dios ha visto todo nuestro sufrimiento por largos años, décadas ya y yo creo que Dios está listo para restituir muchas cosas en nuestras vidas. Así que abramos el corazón con esperanza, abramos el corazón con fe y creamos al Señor que este es un año de nuevo horizonte, un año donde Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 8, verso 39, dice vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Voy a repetir eso, eh, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén, qué lindo. Una de las cosas que más, este, todos los que me conocen saben, me ha dolido el corazón terriblemente ha sido la migración. Eso fue para mí, ha sido desde que empezó hace algunos años, devastador en lo personal, en lo familiar, en lo esclesial, ha sido algo devastador. Nunca jamás, ni en mis peores pesadillas, yo pensé que el venezolano jamás iba a salir de su país. Por el contrario, Venezuela siempre fue un país que recibió migración del mundo entero. Y hay algunos testimonios maravillosos que están ahí para la eternidad, para la posteridad, para que los venezolanos que están fuera de Venezuela conozcan alguna historia. Porque hay mucha gente de esta nueva generación que no lo conoce. Por ejemplo, hay una canción de Rubén Blades en el disco Buscando Américas, este, que él canta sobre este problema de los colombianos migrando a Venezuela. La canción decía, voy llegando a la frontera para salvarme en Venezuela. Hablaba de ese problema de la migración colombiana a Venezuela, donde los desplazados por la guerra, los que estaban huyendo del terrorismo, del narcotráfico, de la guerrilla, del paramilitarismo, huían de Colombia. Eran territorios enteros que eran desplazados y su mejor idea era, vamos a Venezuela. Nosotros tenemos aproximadamente 6 millones de colombianos instalados hoy aquí que han levantado familias, hijos, nietos y generaciones. Y en la canción lo dice, voy llegando a la frontera para salvarme en Venezuela. Y hay otra canción que a mí me toca el corazón, es la canción de Franco De Vita, Al Norte del Sur. Es una canción también que habla de esa migración. Todos sabemos que Franco De Vita es un venezolano. Para nosotros lo reclamamos, para nosotros lo queremos, lo amamos. Donde quiera que él se pare, él siempre va a hablar de su país, Venezuela. Aunque todos sabemos que él no nació en Venezuela, él nació en Italia. Pero a los cuatro años sus padres migraron y los trajeron aquí a Venezuela y él no quería, él no quería. Pero cuando llegó a Venezuela, él vio el paraíso, el paraíso de Dios. Y aquí creció, aquí se hizo, aquí. Y hoy el mundo disfruta un Franco De Vita venezolano que creció y se hizo aquí en Venezuela. Y sé que donde quiera que él esté, hace poco vi una entrevista que le hacía a una famosa presentadora también venezolana, donde él lloraba por su país, porque ese hombre ama a Venezuela. En sus últimos conciertos, en sus últimos trabajos, ha mostrado siempre, al comienzo, un segmento donde honra la música de Venezuela, porque es un hombre que ama a este país. Y aquí tenemos nosotros comunidades árabes, comunidades chinas, comunidades portuguesas, todos crecimos alrededor de portugueses, comunidades españolas, porque nosotros recibíamos migración. Ahora, ni en nuestras peores pesadillas nosotros pensamos que el venezolano se iba a ir. El venezolano solo salía a turistear, a pasear y regresaba. Porque el venezolano era el que decía, no hay mejor país que Venezuela. Y lo sigue diciendo, porque ahora que salieron muchos, saben, antes lo decían, ahora saben que no hay mejor país que Venezuela. Sin embargo, vimos con mucho dolor nuestros hermanos. Y primero empezó la clase alta, luego la clase media. Y luego lo que más nos devastó fue ver a las clases populares empezar a salir de Venezuela. Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Y bueno, y dentro de esas historias que salieron, hay historias para contar, hermano. Hay dolor, hay dolores, hay personas que con esa salida lo que consiguieron fue la muerte. Lo que consiguieron fue una tragedia impresionante. Pero también hay historias de victoria, hay historias de bendición, hay historias de éxito, hay historias de gente que salió de Venezuela que está representando bien a nuestro país, que nos representan a nosotros, que representan nuestro gentilicio y que representan a la patria. Y también, en el caso de nosotros que somos cristianos, representan al pueblo de Dios y representan a la familia de Cristo. Amén. Y hoy me honro en presentar a dos de ellos, una familia toda completa. Es la familia, aleluya, Torrealba. Vamos a darle un aplauso, aleluya. Nuestros hermanos Jonathan Torrealba, su esposa Jerilí de Torrealba y sus hijos, sus hijas, su hija, su hija. Ah, Natali Torrealba. Vamos a darle un aplauso, pues, aleluya. Es una preciosa familia. Y bueno, voy a pedirle primero que se presenten. Vamos a pedirle que se presenten. Hola, buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Jerilí Ramírez de Torrealba. Soy la ayudidonia de este sacerdote, Jonathan José Torrealba, y la mamá de esta princesa, que es nuestra primicia del Señor, se llama Nathalie de Jesús Torrealba. Es un placer para nosotros y un privilegio estar aquí. De verdad, nunca nos imaginamos que íbamos hasta aquí sentaditos. Es una bendición muy grande. Estamos muy emocionados y felices de compartir lo maravilloso que ha hecho el Señor con esta familia. Amén. Jonathan. Hola, muy buenas noches, mi apóstol. Muy buenas noches, pastores, acá presentes, líderes, hermanos. Para nosotros, de verdad, es un honor muy grande, una bendición maravillosa de parte del Señor estar acá. Primeramente, en la presencia de Dios, acá en esta casa de oración, Puerta del Cielo, en esta casa donde Dios me trajo. Y, bueno, contento y feliz de poder contarles toda nuestra vivencia, nuestras experiencias allá en el extranjero. Qué bendición, qué bendición. Jonathan y Jerry Lee, yo quisiera que comenzáramos por el principio. Ustedes son, para nosotros, para mí en lo particular, para la familia apostólica y los pastores de la iglesia, la iglesia, ustedes son unos MSMistas natos. Yo quisiera que empezáramos contando el inicio, cuándo llegaron, por qué llegaron, cómo llegaron, quiénes son las personas que les ganaron para Cristo, quiénes son sus pastores, todo lo que tiene que ver con su llegada a este ministerio hace muchos años y hace cuántos años. Claro que sí, por supuesto. Bueno, desde el inicio. Mi primera vez que yo vine acá a la iglesia, MSM, no era acá en este lugar, era acá en la parte donde ahorita es el gimnasio. Tenía yo solamente 15 años. ¿Qué le parece? Tenía 15 años y, bueno, ahorita tengo 36, hace aproximadamente 21 años, mi apóstol. 21 años que yo visité por primera vez esta iglesia. Y yo recuerdo claramente, nunca lo voy a olvidar, que fue en una oportunidad que usted pasó Semana Santa y pasó la película La Pasión de Cristo esa vez. ¿Sabes? Hay unos líderes muy hermosos de acá de la iglesia que son Ramón y Erika. Ellos hacían una célula en San José Obrero. Y yo recuerdo que él tenía una camionetita picoc azul y él en esa célula y por todo el barrio se iba muy temprano y recogía a todos los que eran jóvenes, adultos. Y esa camioneta la ponía full, full, así agachadita que, no sé, éramos como 20, 30 personas que se traía aproximadamente. Y en una de esas era yo. ¿Y en qué barrio vivías tú acá en el sector del oeste? En San José Obrero. En San José Obrero. En San José Obrero. O sea, más o menos hace 21 años, por la Ruta 13, ¿no? 21 años, sí, por la Ruta 13. Esas fueron las primeras, la primera vez que yo vine acá a la iglesia. Pero yo estaba, yo obviamente estaba muy joven, pero era muy niño. Y yo recuerdo que esa primera vez que yo vine acá a la iglesia, vi la película La Pasión de Cristo. Bueno, todos la hemos visto y a mí me conmovió mucho la historia de Jesucristo porque no sabía nada de Dios, no sabía nada de la palabra, no sabía nada de la vida de Jesús. Pero al ver esa película, de verdad que yo creo y estoy seguro que eso fue la semilla que el Señor sembró en mi corazón para luego dar fruto 10 años, 11 años después. Porque esa primera vez que yo vine, o sea, yo vine prácticamente como por... O sea, no me salía a mí del corazón, pero yo lo venía de curioso o tal vez porque los líderes insistían, insistían. Y yo venía, pero como para no quedar mal. Pero fueron muy pocas veces, fueron como en dos, tres oportunidades, cuatro oportunidades. No fueron muchas veces. Hasta el 2012, ¿verdad? Hasta el 2012 que nosotros estábamos juntos, pero vivíamos una vida muy desordenada. O sea, vivíamos una vida de problemas. Vivíamos muy mal, muy mal. Sinceramente, bueno, ¿cómo lo puede vivir una persona que no tiene a Cristo? Con problemas. ¿Ustedes estaban casados o no? No estábamos casados en esa oportunidad. Éramos noviecitos y la familia de ella estaba en contra de la relación y prácticamente que la pusieron a ella a decidir si la casa o el novio y ella prefirió irse con el novio. En este caso conmigo. No me perdonó, pues. Entonces, bueno, ella decidió irse conmigo y no sabía lo que estaba haciendo porque yo no tenía absolutamente nada. Yo vivía era con mi mamá. Vivía en una casa que mi mamá tiene. No tenía absolutamente nada. Vivía, tenía era mi habitación, con mi cama, mi televisor. Y nada, pues. No teníamos ni cocina, no teníamos nada, pues. Y comenzamos allí a convivir juntos. Pero lo que es cuando una persona no conoce de Dios, cuando no tiene temor a Dios, que no tiene temor a nada. O sea, vivíamos una vida loca, pues. Muy, pero muy desordenada. ¿En dónde estabas viviendo? Ahí mismo en San José Obrero. ¿Y cuándo empiezan a venir ya como pareja a la iglesia? Bueno, en medio de ese que estábamos viviendo juntos, nos separamos, porque yo hacía muchas cosas mal, pues. Y la hacía sentir mal a ella, como infidelidades. Vivía, bebía mucho. Me la pasaba de rumba en fiesta. Entonces, hasta que ella se cansó de esa situación, pues. Y ella decide irse para que la abuela, que está ahí cerca también donde estábamos viviendo. y eso había pasado en varias oportunidades, que discutíamos. Ella se iba y regresaba. Discutíamos, ella se iba. Yo le lloraba un ratico y regresaba. Pero llegó un momento en que ella se fue. Comencé yo a extrañarla. Me sentía de verdad bastante mal, triste. Me sentía devastado. Allí prácticamente que hubo depresión en mí, porque no quería comer, o sea, no quería alimentarme. Andaba muy, pero muy mal. Y entonces me refugié en un amigo que estaba, en un amigo, en un hermano, que lo quiero y lo aprecio mucho. Este, él ya estaba aquí en la iglesia. Él ya estaba aquí en la iglesia y él estaba ya en el liderazgo, ya estaba comprometido aquí en la iglesia. Y él vio la situación mía y él me comenzó a invitar. Él me comenzó a invitar. Yo recuerdo que la primera vez, bueno, la primera vez, en ese periodo de que era niño, de que tenía 15 años, que hasta los 23 años. Pasaron como, ¿qué? 13 años que había dejado de venir acá a la iglesia. Entonces el amigo me trajo. Yo recuerdo que me senté allí, escuché palabras. Y allí el Señor fue tratando conmigo. El Señor fue tratando conmigo de una manera muy especial. Me enamoré de la iglesia. La necesidad que tenía me hacía estar acá conectado con la iglesia. No quería salir de la iglesia porque en este lugar encontraba paz. La paz que no encontraba allá afuera, la encontraba acá en este lugar. ¿Y entonces tú la traes a ella? Yo la traigo a ella engañada. Tú le decías a Dios, la almita pa' ti. Y la carnita pa' ti. Yo la traigo a ella prácticamente que engañada porque ella pertenecía a una familia muy... Bueno, pertenecía a una familia muy idólatra, pues, muy devota, al catolicismo, pues, a su religión. Y ella también estaba allí en ese mundo, pues. Y ella no quería nada con lo que era... No la engañaste, échale el cuento. Ella no quería... Bueno, ella no... Yo recuerdo que yo venía un domingo y quedé con ella en vernos y eso, pero ella no quería nada. Y una... Se me ocurrió, se me prendió una maravillosa idea de decirle, bueno, vamos a hacer algo. Te invito a la iglesia. Te invito, vamos a Santa Rosa. Te invito a la iglesia y eso. Y ella creyó que para donde yo la iba a llevar. Y ella me dijo, bueno, está bien, vamos. Y la esperé en la avenida, agarramos un taxi y el taxi se comenzó a venir por acá, por la municipal, por el Caribe y eso. Y ella me pregunta, pero, ¿por qué el taxi se está metiendo por acá? Pues, sí, por acá no queda Santa Rosa. Y yo le digo, quédate tranquila que te... Ya, quédate tranquila. Ya tú. ¿Cuál es el taxi? Sí. Ah, me hago aquí rapidito. Cuando yo paro al taxi, yo le pregunto que cuánto me trae hasta acá, pues, hasta la iglesia. Ah, me da una tarifa. Y yo le digo, ah, bueno, está bien. Y le digo a ella, gente, vámonos acá. Bueno, y entonces el taxi llega y se comienza a meter por acá y ella me dice, pero es que por acá no queda Santa Rosa. O sea, ¿para dónde vamos? ¿Qué es esto? Quédate tranquila, quédate tranquila que a ti te va a agradar y te va a gustar al lugar donde te voy a llevar. Y resulta que, bueno, el taxi se paró aquí a la puerta de la iglesia, nos bajamos y ella con la cara de... todo brava. Ah, ¿para dónde me trajiste? Que no sé qué más. Que esto me engañaste. Y bueno, resulta que entró a este lugar y también se enamoró. Pues, tanto que se enamoró que aquí la tenemos. Cuéntanos tu impresión ese día, pues, ¿cómo fue ese engaño? No, este, de verdad que él se mete el carro para acá y yo le digo, pero ¿dónde estamos? No, vamos a ver algo aquí rapidito, ¿de verdad te va a gustar? Bueno, y yo entro, como estaba todavía resentida con él, dura, pues. Y yo, bueno, entro y me siento. Cuando yo veo que el pastor se pone a orar, esta broma es evangélica, digo yo. No, y me paro, yo me paro ahí, vámonos, vámonos, vámonos. Le decía, no, esto no me gusta a mí, esto es evangélico, esto es de gente loca, le decía yo. Bueno, entonces empezaron ahí a adorar y me atrajo de verdad la adoración, la música, eso me atrajo mucho. Yo, o sea, era diferente, ¿sabes? Que siempre los coritos, así, yo veo esto tan bello, tan espectacular. Bueno, tampoco le dije de una vez si me gustó ni nada. O sea, me fui, almorzamos y eso. Pero al domingo siguiente, yo también con la necesidad del señor, era el señor, pues ya él nos había escogido. Ya, yo le dije, ay, ¿por qué no vamos otra vez allá? Ajá, fui yo, ahí fui yo. Engáñame de nuevo. Y no, de verdad que ese engaño, eso fue una mentira, pero precisa. Ay, es que un cantante famoso escribe la canción, miénteme. ¿Cómo? No, de verdad que desde que llegué aquí he disfrutado de esa mentira, que él me hizo, que ahora se ha vuelto mi realidad y la verdad es la realidad más hermosa que me ha pasado, que fue conocer al señor y servirle a él. Qué bendición, qué bendición. Eso fue un diciembre, un diciembre, estábamos pasando por el proceso bien. ¿No recuerdas qué fecha? Cerca al 31, cerca al 24. Noviembre, diciembre. En enero, diciembre. Ajá, de una vez se empezó a hablar del encuentro. Y yo con la música, Laura, me gusta. ¿Qué mes van al encuentro? Eso es importante. En enero. En enero. Al principio, le entregamos nuestra vida al señor ahí empezando. ¿A dónde fue su encuentro? Aquí. Aquí, MSM Central. ¿Mucha gente? No, el bauticí muchísima. El bautizo fue aquí abajo en la piscina. ¿Se bautizaron ese? De una vez. ¿De una vez se bautizaron? Oye, un aplauso fue. Es que el señor escogió así, de lo más vil y menos preciado. ¿Qué te pareció el encuentro? Cuéntame. No, eso fue de verdad, fue la experiencia más maravillosa de mi vida. Y de, a veces pienso en iglesias que no hacen encuentro. Y dije, es necesario porque, o sea, ya cuando fue el perdón, que él por allá y yo por aquí nos acercamos. O sea, y yo el perdonar no tanto a él, sino a mi pasado, mi vida, a mis padres, o sea, las heridas, todas esas marcas que habían dentro de mí. Pues porque de verdad nuestra rebeldía no es porque nacimos así, sino por todo lo que hemos pasado en nuestra vida. Entonces, el señor trató ahí conmigo de una manera especial. Y para mí fue el momento más hermoso. Fue el conocer al señor. Él de verdad, encuentro cara a cara, lo sentí así, de verdad, sentí al señor que fue cara a cara, él conmigo. Y te afirmaste en la fe. De una vez el señor, tenemos a David Rivas, que es nuestro líder, que es el que nos arrió. Pero él es del liderazgo de José Luis Híldico. Ahí Dios nos dio el privilegio de conocerlos a ellos. Me acuerdo yo. Desde ese tiempo son sus pastores. Son nuestros pastores. Eran sus líderes. Ahora son nuestros pastores. De verdad que estamos muy agradecidos y bendecidos por sus vidas. Les amamos, les admiramos mucho. Yo recuerdo que aún empezando, nos bautizamos. Ellos de una vez nos dijeron, fue, cásense. Tienen que casarse. Fue una de las recomendaciones. Tanto José Luis como Híldico. La pareja. Claro, sí. Ellos nos decían, tienen que casarse. No, pero es que mi familia, mi familia, yo todavía pensando en mi familia, que no estaba de acuerdo. De hecho, cuando me casé, mis padres eran ellos, no había padres. ¿Sabes que esta entrevista la van a ver mucha gente hoy? Claro que sí. Y tú acabas de decir que te bautizaste y no eras casada todavía. Ajá. Me van a cortar la cabeza por ahí. Un gentío. ¿Por qué? Pero me casé de una, o sea, el bautizo y me casé. Pero bueno, porque me das un espacio para hablar de la creencia de nosotros, de nuestra iglesia. Hace muchísimos años, Dios me mostró con claridad la forma como en hecho de los apóstoles se bautizaba. El bautismo no era un fin, sino un inicio, un comienzo. La gente creía e inmediatamente la bautizaban. Y yo lo veía en la Biblia. Y en la iglesia que yo creía, era una iglesia tradicional, que había todo ese protocolo. Casi uno tenía que ser un ángel bautizado. Y entonces, cuando yo empiezo a leer la Biblia, yo digo, Dios mío, es que no puede ser que nosotros seamos tan antibíblicos. Y Dios me decía, practica el libro de Hechos de los Apóstoles. Y nosotros empezamos a creer en eso y bautizamos a la gente así, lo que en las iglesias tradiciones le llaman en fornicación y todo. Pero luego veíamos que sucedían esas personas, que se abrían los cielos, que Dios, el Espíritu Santo descendía sobre las personas, que Dios los declaraba a su hijo, y que luego lo otro se empezaba a ordenar. Y como testimonio tenemos tantos, cientos de testimonios, pero tenemos un apóstol, el apóstol Mosquera, que es apóstol, y yo lo bauticé en esa condición. Y fíjate, la esposa era adoradora de un ídolo de Venezuela, famoso ahorita, y ella dijo, nunca ser evangélica, pero la bautizamos. De esa manera. Y bautizamos a Mosquera. Y luego después ella fue libre, y luego después se casaron, ¿ves? Porque ¿qué pasa? En Hechos de los Apóstoles dice, y de hacer discípulo a todas las naciones, dice, bautizándole. Lo primero que se hace es, y luego dice, enseñándole, que guarden todas las cosas. Las iglesias voltearon la fórmula. Primero enseñan, luego bautizan. Nosotros hacemos lo que dice la Biblia, bautizamos y luego enseñamos. Y la gente, fíjate tú, en su caso, fue así. Los bautizamos, ustedes se entregaron al Señor, y luego se casaron. Sí. Casi inmediato. Nos bautizamos en enero, y nos dieron fecha en la prefectura. Y los mismos pastores estaban. Ellos estaban con nosotros. Para disipularlos, aquí tienen que casarse. Hicimos la escuela de líderes, de hecho íbamos en la segunda clase. O sea que esa era parte del enseñales. Ya fueron bautizados, ahora ellos les estaban enseñando. No, eso fue calientico, eso fue bautizo, células, matrimonio, y de ahí empezamos a orar por la bebé. Hicieron por encuentro, escuelas. Todo, escuela de líderes, todo lo hicimos, y de una de células. La trabaja en la obra. Y ahí comprendimos, me lo decía mucho el pastor José Luis, no sé, cuando, haz la obra, haz la obra, y ahí se te olvida tu problema, y te encargas de los problemas de los demás, ¿qué es lo que quiere el Señor? Pues que hagamos la obra, y se queda ya el pasado, el mundo. Nosotros nacimos, y crecimos de una vez, para la voluntad del Señor. Yo los conozco a ustedes, desde esa fecha, y los veo siempre sirviendo al Señor. Sí. O sea, ustedes tienen todo ese tiempo sirviendo al Señor. Sí. Nunca nos hemos desenfocado. Nunca se han desenfocado, y se comprometieron con el Señor. Comprometieron. Con la obra. Amén. ¿En qué tiempo, después de eso, nace Natalie? Natalie nació dos años después. Dos años después. Por ahí hay una foto, que va a salir en pantalla, la van a ver, cuando presentamos... A Natalie. A Natalie. Impresionante. Yo veo ahí, bueno, estaba yo más joven, estaba la foto, ve aquí, se le pudieron unos quinticos. Ahorita la pusieron ahí. Más tuning, más tuning. Estaba esta pareja preciosa, y estaba la preciosa Natalie, ¿vale? Presentándole al Señor, recibiendo su certificado, qué lindo. ¿Ya qué edad tiene Natalie? Natalie tiene siete años. Qué bendición, qué bendición. Qué bendición. Después de eso, después de eso, ¿hasta qué tiempo ustedes desarrollaron su liderazgo aquí en iglesia? ¿Y qué estaban haciendo aquí a nivel, no solo ministerial, sino también empresarial, financiero? Porque por ahí, ahí van a poner una foto de la casa donde ustedes vivían acá. El rancho, ¿no? Sí. ¿Qué sector era ese? Eso era en Villa Productiva. Villa Productiva. Villa Productiva. Allí lo estaban pasando. Ahí hacían la célula. Y entonces, ahí van a poner la foto y vamos a verla. Ahí vivían ustedes, vivían ustedes dos con Natalie, ¿no? Sí. Entonces, cuéntenos todo ese desarrollo tanto en lo laboral como en lo ministerial. Ok. Bueno, nosotros, desde que hicimos el encuentro, decidimos, en esa oportunidad, tomamos la decisión de servirle a Dios. de eso fue lo que nos llevó, o sea, lo que vivimos en el encuentro nos llevó a tomar una decisión que era servirle a Dios, de seguirle conociendo más. Y comenzamos a hacer el proceso. Comenzamos a hacer el proceso, nos bautizamos, empezamos a ver el posencuentro, la escuela de líderes. Y cuando estábamos en la segunda clase de escuela de líderes, abrimos nuestra primera célula, en la segunda clase apenas. No sabían mucho de la palabra, pero bueno, el Espíritu Santo y Dios hacía como Él quería. Él nos usó, abrimos una célula ya en Villa Productiva, en casa de una hermana que también se congregaba aquí en la iglesia. Y comenzamos allí a hacer la obra, hacer la obra, hacer la obra. Todos los jueves, todos los jueves íbamos a hacer nuestra célula. Veníamos los miércoles a los servicios. Los domingos me iba yo temprano, yo tenía un carro, un doyedar, y me iba temprano y buscaba a las personas de allá de la célula, las traíamos. Sí, hacía como tres viajes porque caían como cinco personas nada más ahí en el carro. Y entonces iba en reiterada oportunidad, iba, traía, me volvía ahí, traía. Entonces, bueno, y servíamos acá de protocolo, servíamos mantenimiento. Recuerdo una vez que limpiamos cinco escuelas, yo estaba ahí también limpiando la de Ruy Pineda. Ajá. Porque en ese momento estábamos, nuestros líderes, nada, José Luis Híldico y nuestros pastoreos, el pastor Andrés y Yoleidi. Andrés y Yoleidi. Que también... Le tocó la escuela de Ruy Pineda esa vez. Ajá, nos tocó esa escuela y también, bueno, aprovechamos también la oportunidad para bendecir la vida del pastor Andrés y la pastora Yoleidi porque son excelentes personas, excelentes siervos de Dios que también en ese momento estaban allí con nosotros, dándonos palabras, apoyándonos e instruyéndonos aquí en las cosas de señores, en la iglesia. Ahora, llegó el momento en que ustedes económicamente, me imagino, ¿no? Toman, porque yo veo la migración de la mayoría de los venezolanos casi siempre desde el punto de vista económico. O sea, no fue por otra cosa, no fue para motivos académicos, no fue para motivos ministeriales, fue por básicamente situación país y motivos económicos. ¿Cuándo empezó a pasar eso? ¿Cómo pasó? Bueno, nosotros nos desempeñamos como tenemos un negocio de comida rápida acá también frente a Metrópolis, teníamos un puesto allí y en el 2014, 2015, nosotros de verdad no íbamos muy bien allí en el puesto porque teníamos excelente venta, muy buenos clientes. En el 2016, la cosa fue como apretando un poco más, se fue poniendo la cuestión un poco más dura. Nosotros no teníamos, bueno, no teníamos nada, no teníamos casa como vivíamos en casa de mi mamá y bueno, lo que trabajamos en ese momento nos dio para, como hacíamos la célula en Villa Productiva y nos desenvolvíamos mucho en esa parte, nosotros dijimos, bueno, señor, no teníamos nada, pero entonces veíamos muchos terrenos allí solo y muchos terrenos que decían se vende y nosotros, bueno, empezamos ahora al señor por un terreno de esos y para allí comenzar a hacer nuestro hogar, pues, y como no teníamos muchos recursos, nos alcanzó fue para hacer un rancho en Villa Productiva y ese era nuestro hogar, pues, nuestra casa y allí vivíamos muy felices, pero no conforme, no conforme, siempre, bueno, desde que estamos acá también en la iglesia, la palabra, la palabra reveladora, era que uno tenía que tener sueños, las visiones, comenzamos a escribirla en tabla, como lo dice el profeta Bakú, ¿verdad? Bueno, todo lo que Dios le revelaba a usted y usted lo enseñaba al pueblo, nosotros obedecíamos, pues, nosotros lo hacíamos, lo poníamos en práctica y comenzamos a hacer los dibujitos en las hojas, lo pegamos en la pared y siempre orábamos por eso y lo que queríamos de verdad, una casa, pero en el momento, bueno, Dios no dio eso, pero eso fue como que el inicio, pues, de lo que el Señor tenía para nosotros, eso fue, este, una primicia, podemos decir así. Eso fue, sí, ya en el 2015, 2014, 2015, ya estábamos allí viviendo. Sí, 2014. ¿Cuánto toman la decisión tan difícil y cómo la toman de salir del país? Bueno, como le estaba diciendo, ¿estaban de acuerdo o uno primero, otro después? El de la idea fui yo, a mí fue que se me ocurrió eso. O sea que, tú la trajiste y tú te la llevaste. Cargo con esta bendición para arriba y para abajo, no la dejo. Este, bueno, trabajamos con comida rápida y en ese momento la situación se empezó a poner cada vez más dura. No encontrábamos la materia prima para trabajar, lo que era la mayonesa, los panes, la salchicha, todos los ingredientes que uno pueda utilizar en el trabajo, todo eso escaseó, escaseó y el trabajo y las ventas disminuyeron mucho, pero mucho, mucho. entonces, yo sin embargo seguía intentándolo, intentándolo, salía acá mañana a esforzarme, a trabajar, a buscar la mercancía, o sea, yo no desmayé nunca y bueno, este, hasta que un momento lo pensé muy bien, le oré al Señor, le oraba a Dios, le oraba a Dios y bueno, este, allí en ese mismo lugar yo llego y la siento a ella y en el porchecito y nos sentamos y le comenté que yo estaba pensando en salir del país porque queríamos una casa y como estaba la situación yo creía, yo no sé, yo pensaba que así no la iba a obtener jamás pues, porque yo salía a trabajar muy fuerte y no me alcanzaba prácticamente que el sueldo, lo que ganaba para nada pues, entonces ya se sintió muy triste, recuerdo yo, se sintió bastante triste y yo le dije que me iba a ir a por seis meses nada más, esa es una mentira que no sé de dónde sacamos nosotros lo que emigramos, que no, no vamos por seis meses y cuando uno llega afuera de esos países resulta que uno se encuentra con otra realidad pues, y uno dice no, esto no son seis meses, esto va para largo. ¿2017 ya? Sí, en el 2017. ¿Qué tal la cosa más difícil? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que antes del 2017 y en mi caso nosotros tuvimos una Venezuela donde la gente con su trabajo y con su esfuerzo y con un crédito de un banco compraba una casa, luego la pagaba, mi primer apartamento lo tuve a los 21 años de edad, mi primer carro a los 22 años de edad con un crédito del banco y uno podía pagar eso, pero llegó un momento 2016, 2017 ya que la gente siente, los jóvenes sienten, los profesionales que ni que hagan lo que hagan y sacaban cuenta y sumaban y restaban y decían nunca tendré un carro, nunca tendré una casa y esa es la razón por la que muchos empiezan a salir y yo en ese sentido a mí me costó demasiado y me cuesta entender la migración, pero entendía esa posición porque no daban los números, si tú eras honesto en tu trabajo y estabas trabajando y trabajando y trabajando, los números no te daban, o sea, yo voy a tener una casa será dentro de 50 años o algo así y esa es una de las razones, o sea, la gente pierde la esperanza y empiezan a salir del país básicamente por la parte material y financiera. Vete, vas tú primero. Sí, me voy yo primero, le conversó con ella y bueno, nosotros no teníamos dinero, no teníamos dinero para los pasajes, pero yo tenía el carro y entonces lo pedí. ¿Pediste cobertura aquí en la iglesia? Yo le comenté al pastor José Luis, le comentaba y él me aconsejaba y me decía que aguantara, que todos lo pusiéramos en manos de Dios, que si era la voluntad de Dios, bueno, se iban a abrir las puertas, se iban a abrir los caminos y si era la voluntad de Dios, bueno, yo podía salir pues y entonces así hicimos y recuerdo yo que este... ¿Decides irte a qué país, Guerrero? A Perú. ¿Qué tal fue eso? Horrible. Bueno... ¿Por tierra? Sí, me fui por tierra, fueron cinco días por tierra, este... Eso fue un momento muy triste porque yo nunca me había separado de mi familia y ya teníamos a Natalie, teníamos a Natalie y este... Cuando yo me... Me tocó despedirme de ella, de verdad que yo tuve que arrancarme el corazón por cinco minutos porque fue algo muy doloroso pues, algo demasiado pero demasiado triste poder saber que me tenía que despedir de ella y no sabía si la ibas a volver a ver porque uno no sabe qué le pueda pasar a uno por allá. Eso es lo más triste porque es que hay gente que le pasó eso. Lo más triste es no saber si vas a volver a ver a tu ser querido y es una cosa muy incierta, ¿no? Y arrancas de aquí para Perú. Sí, arrancó para Perú. Bueno, primero yo iba a llegar a Ecuador porque ahí me estaba esperando un hermano de ella, este... Según... En donde él trabajaba me iban a... Él me estaba consiguiendo también trabajo allí pero llegué allá, bueno, él me recibió y todo eso pero resulta que el trabajo no se dio y como yo llevaba muy poco dinero, llevaba muy poco presupuesto, este... Ya él me estaba exigiendo para el pago del alquiler y todo eso y yo todavía no estaba trabajando. Tenía apenas como tres, cuatro, cinco días y entonces vi que era demasiado difícil conseguir trabajo allí en Ecuador porque aparte de eso estaban pidiendo una visa de trabajo y yo no llevaba nada. Yo solamente llevaba era mi pasaporte y bueno, y ganas de echar para adelante y de trabajar pero me exigían ese papel. Entonces contacto, le escribo a un amigo que está en Perú, este... También un muchacho que yo traje para acá que lo estaba disipulando, me lo estaba ganando, sí. Y él se había ido primero en el 2015 de Migroel y le escribo y me dice Jonathan, ¿qué haces tú en Ecuador? Vente para acá que yo aquí te voy a ayudar. Yo aquí te voy a abrir las puertas de mi casa y te voy a recibir, te voy a ayudar a buscar trabajo, no te preocupes por si tienes o no tienes plata. Usted preocúpese en llegar acá. ¡Qué bendición! Un hijo espiritual. Sí, un hijo espiritual. ¡Qué bendición! Un hijo espiritual que bueno, todavía allá me ha tocado disipularlo y me ha tocado también instruirlo en los caminos de Dios y ahí está firme ahorita está firme con su familia y su esposa sirviendo también allá. Que se acuerde que es mesemita. Sí, correcto. Por ahí hay una foto, Guerrero, donde tú tienes tu primer trabajo y me conmueve porque dice estaba flaco, ¿vale? Y dice arepas venezolanas a cuatro soles. Cuéntanos de eso. Bueno, yo llego allá a Perú, me recibe el amigo y yo recuerdo que llegué un día sábado y el día lunes salí con él a buscar trabajo. O sea, él me guiaba y me decía más o menos dónde podía buscar trabajo y conseguí trabajo en un restaurante en una parrillera trabajando de cinco de la tarde hasta las dos de la mañana. Pero el trabajo que me ofrecieron fue en la cocina de ayudante de cocina pero lavando plato. Y yo dije bueno, yo voy a aceptar el trabajo porque lo necesito. Pues necesitaba adquirir, generar algo de dinero para poder mantenerme allá. Entonces, bueno, acepto el trabajo y el mismo día lunes comienzo a trabajar y eso era en la cocina lavando plato, lavando plato, el lavaplato. Recuerdo yo que era bajito y como yo soy alto eso me tenía que doblar así para lavar los platos y eran cerros de platos. Antes de eso en Venezuela había lavado plato alguna vez en mi casa en el que comía. Bueno, me tocó lavado plato, me tocó lavado plato, mi apóstol, y olla y bueno, ahí pagué la novatada porque yo creo que me la aplicaron, me la aplicaron. Hago una pregunta, ¿sentiste la porofobia, la xenofobia, sentiste la discriminación? En ese momento no, mi apóstol, no. En ese momento, gracias a Dios, no. Las personas que me tocaron ahí, los compañeros de trabajo, más bien se buscaban acercarme a mí porque veían a un venezolano y éramos de verdad muy poco el que en ese momento ver un venezolano. Y me veían a mí como si estuvieran viendo un gringo, un ruso, algo así. Se acercaban a mí y me miraban y tú si eres alto y cómo está tu familia y qué tal te sientes, qué tal te trata el Perú. O sea, se acercaron más bien a mí como hacer ese lazo de amistad. Pero en lo laboral sí me lo aplicaron porque me pusieron a lavar campanas, me pusieron a lavar una joya extremadamente grande y yo decía ahora señor sácame de aquí. ¿Cuántas horas de trabajo? Eran bueno, desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Eran ¿qué? Nueve horas, ¿no? Nueve horas. Nueve horas de trabajo. Entonces yo decía no, yo voy a durar un mes acá en este trabajo, reúno un capital y me independizo porque lo que yo más quería era traer a mi esposa y a mi niña conmigo. Ese era el plan. No, el viva es volviendo. Ah, sí. Yo el corotero no me la traigo. Sí, sí. Sí, de verdad que sí. Esa me va a ayudar a la vaquina. Vamos a ver si es ayuda idónea, vamos a ver si me va a ayudar acá. No, necesitaba traerlas a ella. Bueno, el plan era que yo iba a regresar a los 6 meses pero cuando estoy allá yo me doy cuenta que eso iba para más y entonces bueno, yo estaba ahí trabajando y yo dije no, voy a durar un mes acá y voy a tratar de independizarme de manera de generar un poco más de ingresos y poderlas traer a ella lo más pronto y aparte de eso yo ahí en Villa en nuestra casa nosotros habíamos comenzado una construcción de cercar todo el terreno de pared y eso prácticamente que yo lo dejé a un 30% o 20% más o menos y estando allá yo decía yo tengo que tratar de salir de aquí porque voy a durar más tiempo con el sueldo que me van a dar en poder terminar la obra que comencé allá en Villa y poder traer a mi familia entonces yo dije no, creo que no voy a durar un mes creo que voy a durar una semana nada más y cuando me paguen mi semana de trabajo voy a ver qué hago y entonces mi amigo llega y me dice Jonathan pero haz algo ponte a vender arepa porque aquí las personas no conocen qué es arepa y estoy seguro que te va a ir bien vendiendo las arepas entonces yo dije bueno, es verdad pero es que yo no sé hacer arepa le digo yo yo soy venezolano pero no sé hacer arepa o sea, yo hago mis arepas pero me quedan un toco hartead para venderlas no creo que vaya a ser bueno ¿y de qué harina la vas a hacer? ah bueno, no, si se encontraba la harina pan pero muy poco ya estaba Lorenzo Mendoza sí, ya Lorenzo Mendoza estaba ya pensando en esos venezolanos que estaban llegando allá entonces si se encontraba la harina pan era costosa y se encontraba muy poco pero sí se conseguía bueno, entonces el amigo mío llega y me dice que venda arepa y yo dije bueno, yo nunca he vendido arepa y él me dice pero ¿y dónde? y yo le pregunto pero ¿y dónde voy a vender las arepas? no, te vas caminando al mercado a tal sitio a la universidad y entonces bueno yo compro todas las cosas compré una cava compré los utensilios que necesitábamos y el amigo me hacía las arepas pero él llega y me dice que él me dice yo te voy a hacer las arepas por una semana y después de ahí tú vas a aprender y vas a hacer tú mismo tus arepas no te vas a mal acostumbrar y bueno pero no fue una bendición ese siervo ese hermano y me ayudó la primera semana los primeros 15 días a hacer arepas y yo recuerdo la primera vez que salí a vender arepas este bueno por ahí creo que está la foto ¿verdad? me puse mi cabaca y salí a un mercado allí a vender las arepas y sentía de verdad mucha pena sentía pena porque yo decía que aquí la gente no me conozca pero igual pues ¿a quién es este? ¿qué está vendiendo? y yo recuerdo que llegué al mercado y comencé a gritar y a ofrecer las arepas y la gente se me quedaba mirando ¿qué? ¿quién es este? ¿de dónde salió este? ¿qué jarepa? y se acercaban a mí ¿qué vendes? ¿qué jarepa? y yo tenía que explicarle que era la arepa a cada persona le tenía que explicar no mira la arepa es un plato tradicional de nosotros los venezolanos se hace con una harina precocida o sea eso tenía que explicar a ver dame una y y me probaban la arepa y dame otra para llevársela a mi esposa o para llevársela a mi mamá y yo recuerdo que esa primera vez que salía a vender las arepas duré media hora para vender las 30 arepas que habíamos hecho media hora vendí yo todas las arepas y me fui temprano para la casa el peru no le gusta la arepita sí porque como nunca habían probado las arepas y ellos decían oye si 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 yo para probar la arepa tendría que viajar a Venezuela voy a aprovechar que este joven está aquí de probar la arepa no es necesario voy a viajar a Venezuela y de verdad que me fue muy bien vendiendo las arepas y con eso hacía dinero y comencé a hacer dinero más rápido terminamos la obra de construcción en Villa y a los dos meses la hice el dinero para los pasajes de mi esposa y de mi hija no aguántate más de dos meses ajá a los dos meses se van ellos ajá sí a los dos meses se van te despide de todo sí fue fuerte porque ya aún estando casada y con mi hija y toda mi familia igual no quería que no que te vas a venir con las tablas en la cabeza que tú estás loca que vas a hacer para allá porque de verdad Dios ha sido muy misericordioso con mi familia mi familia escasez escasez nunca mi familia materna pues mi familia de mi casa y me decían quédate aquí ahí vemos que yo no tan trabaja se mande pero yo no sé la niña mi hermano se quedaba conmigo en Ranchito y en la madrugada papi 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 lo llamaba él lo abrazaba él y yo buscando señal de madrugada cuando él salía de la parrillera y yo no la niña estaba preguntando por ti es fuerte ya está pequeña y de verdad los ojos de esa niña su papá y entonces ya había momentos que él me llamaba y ella decía mi papi mi papi y se lloraba se derramaba llorar por su papá y él decía no 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 podemos tenemos que estar juntos pues para arriba y para abajo juntos yo me fui a Perú llegué allá y me puso a trabajar de una vez se fue duerma ahí un ratito y vámonos a trabajar ¿hacías arepa? lavabas platos ¿qué hacías? no yo nunca le trabajé a nadie gracias al Señor trabajamos en familia siempre empecé a ayudarlo ya no había harina porque empezaron a ir algunos venezolanos más y la harina llegaba por lo menos una semana sí una semana no y la mayoría no vamos para la calle en la calle es más fácil trabajar pues y vendían arepa hay una foto por ahí de Natalie de Natalie con la cava con pasteles empezamos a hacer pastelitos con pasteles a mí me me conmueve el corazón y ahí está Natalie de hecho tenía un video lo que pasa es que el teléfono se me dañó pues cuéntanos sobre esa experiencia porque es conmovedor si Natalie ya estaban los tres íbamos los tres yo iba adelante gritando y Natalie también ella aprendió y decía pasteles panadas café dos años dos años ella gritaba y al lado de nosotros nos acompañaba y ya aprendía yo me acuerdo que nos pusimos frente a un centro comercial y yo ahí trancadito pasteles empanadas pasteles decía yo calladita y yo Natalie no pero es que no te van a escuchar no a la semana agarré el hilo ya me decía bajale volumen ya está gritando mucho y Natalie aprendió pasteles y ella también decía si es que no teníamos con quien menos mal la tenían ustedes aunque pasaba su necesidad claro el frío el invierno ahí es a 12 13 grados era fuerte ahí iba con su gorrito ahí era pleno invierno ahí llevaba tres suetes tres monos la migración es tremenda es fuerte la migración es con estas historias de los hermanos que han viajado uno queda uno entra en presión van avanzando y luego y ahí detrás se ve un carrito ajá que el señor no al tiempo ¿verdad? como ¿cuánto tiempo? de perro y de cosas a los tres meses de vender pasteles dijimos de hecho él al irse de aquí de Venezuela él me dijo mira amor de tanta necesidad que pasamos con la mercancía él dijo mira yo salgo del país y yo lo menos que voy a vender es perro y hamburguesa es el más nunca ya más nunca aquí vendían eso aquí vendíamos pero y allá compran ese carrito ajá lo mandamos a hacer a nuestro gusto en lo que hacían aquí en lo que hacíamos aquí ¿y con qué? con perro y hamburguesa hamburguesa perro choripanes y los pasteles yo ponía ahí estaba yo y lo que me llama la atención es el nombre ustedes le ponen el nombre Nahuará es bueno y hasta el día de hoy el peruano que se para y no entiende o no ha conocido un guaro nos pregunta qué significa la palabra Nahuará de una vez y ahí le decimos le explicamos no 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 hasta como hablan en la ciudad de Trujillo en la ciudad de Trujillo en Perú quiero saber qué estaba pasando en ustedes eso es lo laboral y lo familiar pero en lo espiritual en lo espiritual tú ¿cuándo llegaste? no no quiero saber ya ha pasado un tiempo están aquí quiero saber qué ha pasado en lo espiritual ustedes se fueron de aquí eran líderes oraban venían a la iglesia tenían células ¿qué está pasando en lo espiritual? este cuando estábamos allá este obviamente dejamos de de congregarnos porque no veníamos era a MSM esta es nuestra nuestra casa pues y allá comencé a orarle a Dios para que para que me conduciera a una iglesia ¿verdad? donde se predique la sana doctrina donde haya un evangelio sano saludable y sobre todo que se predique la verdad pues la palabra de Dios entonces bueno en ese tiempo pasó como dos meses tres meses y allí fue que conseguir la iglesia ahora pero en lo personal oraban leían la biblia sí sí hacíamos nuestro y extrañábamos demasiado todavía no estábamos transmitiendo todavía no en ese momento no se transmitía desde la pandemia donde lo estabilizamos con la transmisión extrañamos bastante la iglesia de verdad que sí extrañamos la iglesia extrañábamos la palabra claro nosotros hacíamos nuestros devocionales y las personas nos conocían como cristianos y hablábamos de Dios le predicábamos le presentábamos al Señor o sea en ningún momento ocultamos nuestra identidad como cristianos siempre siempre le hablábamos también de la iglesia le mostrábamos las imágenes de hecho en una oportunidad conocí a un a un muchacho que practicaba baloncesto allá y el muchacho este era así como le gustaban mucho las obras sociales pues era muy dador y le gustaba dar y darle de comida a aquel y lo otro y le comencé a hablar de la iglesia de lo que hacíamos del banco de alimentos de todo entonces el muchacho se incentivó pues y decía déjame porque él viajaba mucho él era brasileño y él llegó a una oportunidad de comprarnos hamburguesas y allí fue que lo conocimos entonces decía no déjame que voy a preparar una buena ofrenda para que la enviemos a tu iglesia déjame que déjame que eso lo que tú me has enseñado y lo que tú me has mostrado eso este impactó mi corazón y porque veía pues veía los videos yo le mostraba todo pues y bueno lamentablemente con el muchacho pasó una tragedia bastante fatal pues y le tocó partir con el señor y bueno quedó pendiente ese detalle allí pero nosotros nosotros le mostrábamos a las personas y lo teníamos teníamos presente la iglesia y los cuidadores llegaban al puesto y había gente o pasando y les dice parece ahí parece ahí siéntese ahí a todos ellos dame la hamburguesa era así dámeles dámeles a todos yo voy a pagar todo y el todo que estuviera pidiendo para comer él lo pagaba era una persona luego se empiezan a congregar allá sí empiezan a ir a una iglesia hemos ido a dos iglesias nada más MCM y Vida Nueva y Vida Nueva en Trujillo en Trujillo en Trujillo esa es una iglesia evangélica cristiana evangélica venticotal no evangelista evangelista ellos son misioneros de Colombia y los pastores se llaman Gabriel y Marta Betancur ahora yo quiero que para que también son migrantes nuestros pastores para la audiencia que nos ven ustedes van a una iglesia pero yo veo que ustedes jamás se han desvinculado de MSM nunca ¿cómo manejan eso? ¿cómo están en una iglesia? ¿le hablaron a ellos a los pastores? claro que sí cuéntenos cuéntenles eso de verdad es una bendición porque nuestra iglesia es muy similar a esta los pastores los pastores allá dan la vida por sus almas yo los identifico mucho con Elico y José Luis porque en cualquier circunstancia aquí en Venezuela uno llamaba al pastor José Luis dos de la mañana pastor me está pasando voy para allá y así son nuestros pastores allá ellos son tienen una visión de verdad en la iglesia también se hizo un comedor social en tiempo de pandemia la iglesia ha sido un refugio para los migrantes si la iglesia vamos a poner un ejemplo son 100 personas 89 son venezolanos ha sido un refugio de verdad y los pastores también comprenden nuestra situación porque ellos los enviaron como misioneros y el señor no los ha querido sacar de ahí de Perú y ellos empasearon igual que nosotros o sea había un sol de pan ese sol de pan era para todo el día y para su familia no es que ellos llegaron los pusieron allá y tenían todo no ellos empezaron desde cero igual que nosotros ¿de qué país son ellos? ellos son colombianos colombianos ahora ustedes le han hablado de MSM claro que sí pero es muy semejante la iglesia de verdad que bendición Dios no nos no nos cambió el estilo de nada todo allá es las almas el visitar el evangelizar el predicar nos enseñaron también que donde estemos es en nuestro púlpito y desde nuestro negocio ahí ha sido el púlpito y ha salido muchas almas para el señor hacia la iglesia vida nueva ahora este ya ustedes son líderes allá están ayudando en la obra sí de verdad somos unos servidores y el señor ya todos saben cómo empezó todo fue por una fractura de relación y el señor utilizó eso y allá en Perú nos levantaron están ayudando a familias parejas líderes de matrimonio somos nosotros nosotros dos y otra pareja también de aquí de Barquisimeto y Jonathan ya ha predicado sí ya ha predicado en la iglesia predicador nato qué bendición de verdad que sí me mando un aplauso al señor qué bendición ahora nos dijeron ahora somos vida nueva no somos MCM no claro que no somos MCM desde que nacimos hasta ahora todavía somos MCM hay personas cuando se fueron que tuvieron esa disyuntiva me decían pero pastor nos podemos congregar yo le decía no 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 es que se pueden tienen que congregarse si yo fuera a cualquier país lo primero que yo haría es buscar iglesias buscar una iglesia cuando yo fui a Colombia yo busqué las iglesias cuando fui a Guatemala busqué las iglesias y si fuera a cualquier país yo lo que buscara es una iglesia porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús ahora eso no me hace a mí que yo me me desvincule de quien yo soy de mi esencia un ejemplo yo lo pongo en mi en mi vida familiar yo tengo mis hijos y cualquiera de mis hijos se va a cualquier país ¿verdad? va a China va a Estados Unidos va a Australia allá van a estar en una casa a lo mejor están en una casa de alguien pero la casa de ellos es esta y su padre soy yo o sea y nosotros entendemos eso quizás muchas personas cuando se fueron no comprendieron eso y o se confundieron con eso y no solo se confundieron sino que pastores mal este intencionado este jugaron con esa situación aquí ha venido pastores inmigrantes personas inmigrantes que pertenecen a otra iglesia pongo el ejemplo de unos hermanos de Canadá tenían su iglesia una iglesia similar a MSM en Canadá y venían aquí con un propósito tenían su familia en el este de la ciudad amaban esta iglesia todos los domingos venían y yo jamás traté de seducir a esas personas al contrario les admiraba que viniendo a esta iglesia cada domingo ellos seguían teniendo la lealtad y y y el apego con su congregación e incluso alguna vez trajeron unos donativos desde Canadá que hoy no estamos usando todavía en el banco de medicina el nebulizador que tenemos por allí los trajeron ellos fíjate podían ofrendar podían pero ellos estaban muy conscientes de que su vínculo era con su iglesia paterna si bueno nosotros en ningún momento desde que estamos allá nos hemos desvinculado con MSM siempre hemos estado conectados a a la iglesia este seguimos sembrando en lo que es el banco de alimentos yo quiero que cuenten sobre eso porque eso es muy importante claro cuando nos corresponde a nosotros al equipo de nuestros pastores este siempre estamos allí presentes y estamos atentos porque a ellas a veces nos pasan este el día que nos corresponde y también a veces nosotros epa pastor cuando nos toca lo del banco de alimentos esto acuérdense en avisarme porque queremos participar queremos estar ahí presentes con esto y con aquello y igualmente con las prédicas pues mi apóstol igualmente con las prédicas cuando son las primicias este siempre estamos allí con sus diezmos con sus diezmos con los diezmos bueno usted sabe que cada mes cada mes este usted más que nadie testigo de que siempre estamos ahí presentes es impresionante que nos hemos dejado de de practicar en el 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 principio de nuestro diezmo de nuestras ofrendas porque sabemos y entendemos que de allí este es que surgen las bendiciones la protección de Dios para nuestra vida y desde allí es donde se van cumpliendo pues todas las promesas y activamos las promesas que Dios ha prometido para nosotros y lo han visto en su vida y lo hemos hemos visto que se ha hecho una realidad ahorita en Perú ya hay otro nivel con usted ya hay una franquicia prácticamente un negocio muy próspero muy bendecido cuéntenos de esa parte fíjate porque yo vinculo su éxito financiero material económico y familiar a sus diezmos a sus ofrendas a sus primicias hay quizás personas que nos están viendo que no pero nosotros lo que sabemos lo que la palabra de Dios dice lo entendemos la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta ni es hijo de hombre para que se arrepienta y una vez que uno practica su mayordomía cristiana simple y llanamente Dios cumple lo que prometió y ustedes son incumplidores desde el principio y noto que han tenido bendición tanto allá como aquí en Venezuela ahorita mismo están en otro nivel están en un nivel hermoso los veo hermoseados los veo bendecidos con su hija cuéntenos de esa parte financiera material esa parte del negocio ahí van a aparecer algunas fotos que nos muestran a ustedes con unas franelas que identifica su negocio ajá este bueno nosotros continuamos con nuestro negocio de hamburguesa con con Náguera de Buenos Food este este año cumplimos cinco cinco años que abrimos el negocio tuvimos de aniversario sí este de verdad que eh ese negocio ha sido de un de gran bendición pues ha sido un negocio muy próspero eh tanto así que bueno nosotros jamás en nuestra vida pensamos en en venderle hamburguesa a personas de otros países y a nosotros se han se han acercado eh brasileños colombianos chilenos argentinos uruguayos españoles eh mexicanos ecuatorianos o sea se han acercado muchas personas a nuestro negocio a probar nuestras hamburguesas porque se han hecho de verdad muy pero muy famosas allá en la ciudad de Trujillo denle un aplauso al señor aleluya yo lo veo como el favor de Dios guerrero sí o sea ellos los mismos esperanos nos dicen tengo tantos años comiendo hamburguesas y estas son las mejores hamburguesas de Trujillo que bendición hermano denle un aplauso al señor aleluya que lindo yo veo eso como el favor de Dios y y mientras ustedes están acá quien atiende el negocio ahorita ahorita en esta oportunidad tuvimos que cerrarlo o sea ahorita las personas ya nos queman el teléfono para necesitar más hamburguesas por eso son las protestas en Perú tienen a Perú encendido porque se vinieron en realidad tuvimos que cerrarlo porque tocamos muchas puertas varias personas será que tú puedes no ese nivel de responsabilidad no lo agarro porque es fuerte un compromiso es demasiado tanto así que se nos ponen así como aquí cuando vamos a administrar los peruanos yo le digo no ay señor cuánto va a demorar tiene que esperar 40 minutos que cualquiera aquí 40 minutos estás loca son mucho tiempo tranquila señor yo espero y eso es un gentío y que ellos mismos pucha los benecos venden los benecos tienen mucha gente rayaron no les ofende que le digan benecos no ustedes son de cristo son de cristo no es tres tías es celestial así es y los tres trabajan allí los tres y la niña estudia si ella estudia segundo grado va para tercero ahorita en marzo empieza no le han hecho un bullying en la escuela no porque prácticamente iniciar lo que es preescolar lo estudió del señor puso hasta el colegio la directora cristiana un amor todo el señor lo puso perfecto ya después de ahí estos dos años han sido por virtual por lo de la pandemia vamos a probar como es ahorita en marzo que tendrá escúcheme la gente que practica mayordomía que entonces les va bien en familia les va bien en finanza les va bien con los hijos todos los pastores que me pueden estar escuchando saben que las personas que mejor les va en nuestras congregaciones con testimonio familiar con testimonio con sus hijos con testimonio con sus negocios con testimonio con su dinero con testimonio con su ministerio son las personas que más fieles son con sus diezmos con sus ofrendas eso podemos hacer un congreso mundial de diezmadores y cada quien tiene un testimonio que contar porque yo lo atribuyo a que Dios lo prometió y entonces Dios no es que tiene compromiso conmigo o con el que lo practica no Dios tiene compromiso es con él mismo y con la integridad de su palabra y si él lo ha dicho él tiene que cumplirlo porque dice la palabra que una característica de Dios es que él no es hombre para que mienta ni es hijo de hombre para que se arrepienta en una entrevista pasada tuvimos aquí nuestros queridos hermanos que están en Chile Stephanie y Rafael y el testimonio es igual oye lavaron platos pasaron necesidades de trabajo pero ellos nunca jamás jamás se han desvinculado al ministerio sus diezmos sus ofrendas sus primicias están allá pero están aquí y están allí empujando la obra este y veo como Dios los ha bendecido no solo en lo financiero porque hay unas personas que pueden tener éxito financiero y fracaso familiar y éxito financiero pero Dios no está en el asunto pero ustedes son integrales Dios está están colaborando en una iglesia están siendo utilizados para bendecir familia su familia está siendo levantada yo de verdad los felicito yo de verdad los bendigo le doy gracias a Dios cuando yo los vi que llegaron aquí a Venezuela me gocé muchísimo y pensé en como no sabía que ustedes venían a quedarse aquí están algunas fotos de la iglesia donde ustedes están sirviendo allá impresionante qué bendición verlos allí ministrando una honra para nosotros una honra para nosotros sentimos un orgullo santo que sean usados allí como mi hermano Kelvin Villavicencio en República Dominicana está en el liderazgo de la pastora Yesenia Tín la semana pasada nos mandó una ofrenda especial para la luz y es un líder él dice yo soy como Timbaure de allá pero aquí en la iglesia y me enorgullezco que él ha predicado en los púlpitos estuvo en Maranata solo que Maranata después de la pandemia no volvió a abrir y ahora está en la iglesia Yesenia Tín me enorgullece ver a Richard en Estados Unidos que ya ha predicado en el púlpito el pastor lo permite el pastor Vladimir que es amigo mío también lo conocí a través de ellos ha predicado allí ha bautizado gente está colaborando mucho con el pastor es que eso fue lo que ustedes salieron a hacer ustedes salieron a a trabajar a emprender pero a ver en qué forma ayudaban y bendecían al cuerpo de Cristo y me enorgullece tanto verlos allí cuando llegaron aquí pensé que se iban a quedar después ustedes me aclararon que se volvían porque es que tienen algo bien establecido allá pero además de eso siervo yo llego y los veo aquí llegandito ustedes vienen a la iglesia empiezan a moverse y los veo y los consigo en el banco de alimentos sirviendo ahí hay una foto cuéntanos qué sentiste cuando llegaste viste la iglesia te incorporaste fuiste al banco de alimentos donde tú enviabas dinero y ahora estás sirviendo allí estás sirviendo comida qué sentiste qué te parece está cacheroso no estás cacheroso está de reino está a otro nivel de verdad que sí un lugar muy hermoso muy bonito que se acondicionó especial pues para la obra de Dios porque es para el Señor que uno hace todas las cosas pues y hemos aprendido a hacer las cosas con excelencia pues ¿cómo se han sentido aquí en MSM los cultos en la salud? no de modo de ver extrañamos demasiado nuestra casa MSM extrañamos mucho estar allí sentado la alabanza los hermanos o sea extrañamos extrañamos demasiado estar acá bueno reino de a veces de la anécdota que te cuentas y lo bueno fue que estás lavando platos aquí también ahora mi no lavaplatos para acá pero en el banco de alimentos en el banco de alimentos Señor Aleluya no nos hacía mucha falta la iglesia de MSM de verdad que sí y para nosotros amamos esta iglesia mi apóstol amamos nuestra iglesia nuestro corazón está aquí en esta en esta casa yo creo que no temo donde estemos no vamos a poder este nunca apartarnos de acá y si ahorita cuando vayan que van con más fuerza para ayudar a la iglesia allá sí van con más ánimo sí este porque necesitábamos como 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 respirar o sea un descanso pero no unas vacaciones espirituales pues sino que necesitábamos como ese combustible ese combustible esa energía de parte de Dios para para seguir allá no solamente trabajando en lo laboral sino seguir trabajando en la evangelización aleluya seguir trabajando seguir predicando el evangelio porque hay mucha gente necesitada hay muchos corazones vacíos muchas personas que no conocen a Dios muchos matrimonios que se están rompiendo por 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 no conocer ese Dios que levanta que edifica ese Dios que restaura entonces en nuestro corazón no está solamente ir allá a trabajar porque también permítame comentarle este nosotros estamos allá trabajando full full y llegó un momento de nuestras vidas que nosotros dijimos oye pero ya va que estamos haciendo puro trabajar puro trabajar puro trabajar y nosotros y las cosas de Dios las estamos dejando a un lado aunque seguíamos yendo a la iglesia aunque seguíamos este leyendo la palabra veíamos los servicios pero necesitábamos activarnos en la obra necesitábamos activarnos en las actividades que hace a la iglesia entonces nosotros decidimos separar dos días porque muchas veces uno libra un día pero nosotros dijimos no vamos a librar dos días martes y miércoles para para ese tiempo dedicarlos y visitar a una persona para disipularlos para darle palabra llevarlos a la iglesia o sea teníamos esa necesidad también de servir a Dios pero más tiempo pues un tiempo más genuino pues como como él se lo merece porque él siempre se merece lo mejor imposible que Dios no lo bendiga denle un aplauso al Señor aleluya imposible hermano qué lindo qué nivel de compromiso qué nivel de claridad qué bendición tan grande aleluya su nombre sea la gloria qué bendición por eso es que Dios los ha bendecido y los va a seguir bendiciendo amén amén así como nos ha bendecido y nos ha prosperado en lo material más que todo nos ha prosperado espiritualmente porque esa esa prosperidad espiritual es la que nos ha ayudado a mantenernos firmes en los caminos de Dios en el evangelio porque ya son 10 años en este mes de enero estamos cumpliendo 10 años que hicimos el encuentro y que tomamos la decisión de entregar nuestro corazón y nuestra vida al servicio de Dios y tú sabes Jonathan que yo he batallado con Dios en oración y en lágrimas con esto de la migración no entiendo no entiendo no entiendo o sea es bruto y lo único que yo hallé respuesta fue bueno Dios estará sacando a los venezolanos para bendecir el mundo o sea pero los venezolanos no pueden olvidarse de eso porque aquí hay un ayudamiento que no nos hemos dado cuenta a veces aquí hay un mover y yo lo que entendí yo dije y lo que me dio paz al corazón dije bueno Dios está haciendo todo esto es porque va a bendecir a Colombia va a bendecir a Perú va a bendecir a Ecuador va a bendecir a Chile con ese poco gente que quita encendida que llevan ese fuego pero entonces a algunos no a algunos se les apagó el fuego al primer que cruzaron Júcuta no y créanme que es así mi apóstol mis hermanos porque por ejemplo este el como se mueve acá en Venezuela acá en la ciudad de Barquisimeto o sea acá en nuestro país o sea el evangelismo o sea la entrega a Cristo el servicio y también las personas que no conocen a Dios o que uno se acerca y ellos no le cierran su corazón sino que te escuchan o sea eso es una gran diferencia también por ejemplo a los otros países porque por ejemplo en el país donde nosotros estamos o sea no cualquiera persona te escucha uno trata de hablarle de predicarle el evangelio tú ves que hay más receptividad acá sí acá uno hace una célula o tranca una calle y la gente se acerca y escucha la palabra y te dice amén te recibe en una plaza tú vienes y predicas la palabra y te reciben pero allá las personas son muy cerradas y son tienen el corazón de verdad demasiado duro no gracias Dios te bendiga ellos le dicen a uno ya ya impresionante mira no hay un amigo hola como amaneció yo muy bien usted este felizmente bien o sea no es bien gracias a Dios Dios no es más cerrado Venezuela es una bendición Venezuela es una bendición en comparación de otros países fíjate quizás aquí está padeciendo esos duro 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 los que emigraron a sociedades más secularizadas por ejemplo como Alemania tenemos a nuestro hermano Julio Perdomo y su esposa Brenda en Alemania y los hermanos que están en Estados Unidos eso es horrible eso es terrible no quieren saber nada de Dios y Brenda sí que sufre y Julio Perdomo y me han contado menos mal que ellos son como ustedes en lo personal ellos están encendidos no han menguado en su devocional en su vida en conectarse en su vínculo con la iglesia pero sufren el ver la frialdad espiritual a veces ven en una iglesia en la iglesia donde ellos están yendo ahorita mismo 30 personas donde la mayoría son migrantes porque el alemán alemán no quiere nada con Dios y me mandaron un día me grabaron un poquito la adoración y todo el mundo sentado con los brazos cruzados yo dije yo los reviento a todos me dice bueno se le va a todo el mundo en la iglesia porque allá no se puede hacer eso y me empezaron a contar cosas y yo dije tremendo y bueno y desde hace años ya los Estados Unidos las sociedades más secularizadas están que en otro tiempo fueron sociedades del cristianismo histórico hoy están más frías en cuanto al evangelio aquí vino un hermano de Dinamarca recuerdan el hermano casi le da una cosa aquí cuando vio todo este mover y él decía Dios mío porque en Dinamarca hay menos de 1% de cristianos menos de 1% la gente no quiere saber nada de Dios y eso fue una de las naciones que ayudó en la reforma y a la evangelización del mundo pero hoy día hay menos de 1% de cristianos y la gente no quiere nada con Dios y cuando él vio lo que había aquí él dijo esto es un avivamiento de hecho allá en Perú es casi que imposible que una persona te abra la puerta y vamos a hacer una célula así me dice Brenda allá también en Alemania allá en los pastores el evangelismo es explosivo pues eso es agarremos llevémonos el parlante y vámonos para la plaza vamos para el centro vamos para el mercado donde está lo más feo de la sociedad vámonos para allá ¿hacen células allá? hay iglesias hijas pero de que vamos a hacer células todos los jueves así no nosotros lo hacemos pero nosotros en nuestra casa llevamos el modelo de MSM nos vamos a reunir aquí el martes en la noche en la casa y lo hacemos nosotros y le decimos a la pastora que estamos haciendo nuestra reunión una reunión con un grupo con un grupo porque tampoco es que se conoce mucho al vecino que está debajo de tu piso no ahí o al vecino de Alao eso no se conoce pues ahí ya la gente no es hola vecino no no ahí se murió el de Alao y el de Alao no lo visitó porque no lo conoció es otra sociedad es otra ahora veo que cuando llegaron aquí también tuvieron bendición sí tengo que comprar una casa cuéntame Jonathan y su carrito y todo Dios los ha bendecido de verdad sí bueno después de 10 años se cumplió la promesa se cumplió la lo que Dios les había dicho lo que el Señor nos había prometido sí prometido pues a través de su palabra pues cuando cuando practicamos los principios y este año en marzo de este 2022 podemos obtener nuestra casa pudimos comprar nuestra casa en Caudare una casa hermosísima de verdad aquí ahí van a ver fotos en los hermanos que están viendo la transmisión qué hermosa casa hermano qué bendición una casa donde creemos que va a estar la presencia del Señor esa casa nosotros se la se la ofrecimos a Dios al servicio de Dios y es una casa donde va a habitar la presencia la paz y el amor de Dios allí un aplauso al Señor aleluya Jonathan yo quiero que que pienses en las personas que están fuera del país que son de Venezuela que han pasado roncha que les ha ido fuerte y que quizá no han levantado todavía ese ese testimonio como quisieran envíales una palabra allí dales una palabra de aliento nosotros todos los días aquí oramos por todas las personas que salieron y las que siguen saliendo porque en Venezuela siguen saliendo personas y nos duele el corazón y sabemos que que se van con con muchas razones o sea tiene tanta razón el que se va como tiene tanta razón los que nos quedamos a luchar por el país los dos tenemos razón dale una palabra a esas personas que están fuera bueno este hay muchas personas que de verdad salieron de Venezuela y no quieren saber nada de Venezuela en el caso de nosotros fue todo lo contrario nosotros salimos de Venezuela pero nuestro corazón está acá por eso invertimos acá compramos nuestra casa acá y queremos nuestro negocio acá por eso no hemos invertido en negocios allá ni nada porque lo queremos acá pues en nuestro país este y bueno y todas esas personas que se fueron y que están allá tal vez no les esté yendo como como ellos esperaban acá acá está Venezuela acá está su país que le recibe con los brazos abiertos que le ama y que bueno que esta es una buena tierra todavía esta es una tierra de bendición donde fluye leche y miel y yo creo que Venezuela se está levantando y se va a seguir levantando para la gloria y honra de nuestro padre acá está este país preparando para lo lo más bello y lo más grande y lo más maravilloso que el señor tenga para esta tierra fíjate que cuando hicimos la entrevista con Rafael Aranguren y su esposa él terminó con el mismo tono que tú terminas él terminó sin que yo le preguntara hablando de lo que él veía acerca del país y él decía hay un cambio porque hay una discusión filosófica ideológica política económica Venezuela se arregló bueno los que estamos aquí podemos la cátedra de se arregló o no se arregló que se ha arreglado hasta donde se ha arreglado pero Rafael decía claro que ha mejorado la situación porque y contó alguna experiencia de él haciendo colas para comprar una arena pan y él decía yo no me voy solita aquí quizás es difícil para conseguirla pero económicamente pero está está en full tú también notaste que hay un cambio una evolución sí efectivamente desde que llegamos notamos el cambio porque nosotros tenemos cinco años y medio allá afuera y al año y medio nosotros venimos al año y medio de estar afuera esta es nuestra segunda visita al año y medio vimos ahí sí vimos Venezuela un poco más detenida más detenida sí eso fue en el 2010 ahora ve eso es el movimiento 2018 2019 ahora la veo un poco mejor más más diferente pues por ejemplo cuando yo llegué acá estaba desolada prácticamente que las calles uno en la avenida iba por las avenidas las calles eso estaba solo ya no ve eso ahorita por lo menos se ve un poco más de movimiento se ve más carros se ven más personas la ciudad la veo bastante bonita la veo muy linda para como me fui para cuando te fuiste sí sí la veo y todas las calificadoras dicen que Venezuela va a ser uno de los países de Latinoamérica este año que va a crecer más amén amén y nosotros estamos creyendo eso creemos creemos que Venezuela se va a levantar y va a resplandecer y toda Latinoamérica en el nombre del Señor entonces yo quiero que tú también des un mensaje final a las mujeres a las ayudas idóneas no de verdad yo tengo el corazón decirle que algunos de los hermanos que están viendo la transmisión quizás se fueron de aquí con Cristo en el corazón o firmes con el Señor y como lo dije también el miércoles que nos saludaron aquí que a veces llegamos a Cúcuta y como que se acaba la cobertura y de ahí para allá vivimos una vida loca y separados del Señor y tal vez ellos dirán no ahí para qué Dios si ahorita estoy en el mundo y tampoco también estoy mal pues con Dios o sin Dios estoy mal bueno yo les puedo decir que como familia separados del Señor nada, nada, nada pudimos hacer todo ha sido por obra misericordia del Señor y porque Él nos ha dado como dice Él ha sido nuestro coach y nos ha fortalecido en el ánimo porque no es fácil migrar no es fácil que te llegue el cumpleaños de tu mamá o una Navidad o que tu mamá te diga hijo hoy me siento mal y me llevaron para el hospital o tu abuela está mal o sea no es fácil estar allá y el que tu corazón esté aquí sufriendo pues entonces yo le digo a ellos hermanos si usted se ha separado del Señor o si usted no se está congregando o se le olvidó lo que es agarrar la Biblia orar practíquelo hágalo conectese otra vez a la fuente que es Jesucristo y usted verá que todo se va a ordenar se ordena o sea su vida toma el rumbo correcto que es el del Señor porque Él es el camino la verdad y la vida y separados de Él nada nada podemos hacer yo les animo la palabra de este mes ha sido cobrar ánimo cobren el ánimo y levántense en el Señor y pídanle que le dé la sabiduría para que puedan así como nosotros venir así sea de visita o definitivo pero a llenarse de fuerza y de la presencia del Señor que es lo más necesario en nuestras vidas porque podemos tenerlos los dos pero si no está Dios no hay nada que lindo vamos a dar un aplauso al Señor hermano de verdad yo quiero que terminemos todos los que están presentes aquí con nosotros algunos pastores líderes y los que están viendo la transmisión terminemos en un tono espiritual vamos a hacer una oración de agradecimiento y de petición al Señor vamos a a pedirle al Señor que nos siga ayudando yo quiero que tú Jonathan como un hombre que ya estás predicando la palabra hagas una oración guerrero de bendición como Dios te dirija mi esposa bueno no sé si habrá tiempo mi esposa quiere que yo cuente un testimonio que no sucedió estando allá cuéntalo hermano cuéntalo este bueno voy a tratar de ser lo más breve posible mis hermanos el testimonio es el siguiente nosotros cuando estamos planificando para venirnos ahorita en el mes de diciembre estamos haciendo todos los arreglos este porque nos en donde nosotros vivíamos vivimos perdón no sabíamos si nosotros íbamos a entregar la casa o si la íbamos a dejar o sea paga este tiempo que íbamos a estar aquí entonces una semana antes comenzamos a o sea a limpiarla y a ordenarla entonces mi esposa comenzó a ordenar la casa a echar a un lado lo que se iba a botar una parte que se iba a regalar y recuerdo que nosotros allá teníamos un sobre un sobre que teníamos unos ahorros y esos ahorros iban a ser para nuestro viaje este entonces nosotros lo teníamos como en una cesta ese sobre lo teníamos como en una cesta y mi esposa en esa cesta botó varias cosas botó varias cosas y este había una bolsa donde nosotros la profesora de nuestra hija este nosotros Dios puso en el corazón de mi esposa o sea hacerle un regalo a la profesora a la profesora de Natalie de agradecimiento por todo el tiempo que estuvo ahí dedicándole a nuestra hija y eso entonces ella comenzó a separar varias cosas varias cosas y recuerdo que un día viernes le dijimos a la profesora que pasara por nuestro trabajo para hacer la entrega del presente y bueno ella fue ese día viernes le obsequiamos las cosas la invitamos a cenar allí en nuestro trabajo y se fue muy contenta y alegre y emocionada entonces eso fue un día viernes pasa sábado pasa el domingo pasa lunes el día lunes este yo yo cambio un dinero que sea de soles a dólares porque ya se acercaba el día de venirnos entonces yo compro unos hago el cambio y me dirijo hacia la cesta donde teníamos el sobre con los ahorros del viaje y comienzo a buscar el sobre y resulta que el sobre no lo encuentro allí en la cesta y le pregunto a mi esposa amor no ha visto el sobre donde tenemos los ahorros del viaje y eso no no yo no sé nada tú eres el que está pendiente de eso y comencé yo a buscar el sobre a buscar el sobre y no lo conseguía y yo le digo amor pero es que ese sobre estaba aquí ese sobre o sea no lo he movido para ninguna parte entonces ahí es donde están nuestros ahorros ahí está la plata del viaje ahí está todo le digo yo nuestro pasaje no no búscalo ahí ahí debe estar búscalo bien y comienzo sigo buscando sigo buscando y ya yo estaba entrando como en desesperación porque yo decía no pero es que no hay nada o sea es una cesta pequeña y es un sobre amarillo eso es palpable eso se ve y entonces de repente ella comienza también no papi déjame ayudarte ahí a buscar voy a buscar por acá comenzamos volteamos todo el cuarto que ya estaba ordenadito ya estaba todo solamente de venir comenzamos a buscar el sobre buscar entre las camisas desató le quitaba la ropa de los ganchos y la sacudía así para ver si estaba el sobre y nos encontramos el sobre nos encontramos el sobre y yo en ese momento que estaba buscando el sobre yo le digo ya va mi amor ya vamos a hacer algo vamos a orar le vamos a pedirle a Dios que nos dé dirección que tome el control vamos a respirar profundo más calmano este y empecé a orar al Señor le oré al Señor y esto y aquello y le digo a mi esposa sigue tú buscando y eso yo me voy a me voy a sentar un rato voy a relajarme un rato porque voy a o sea a pensar y a chacabezas dónde fue que yo dejé ese sobre pero yo estaba seguro que yo tenía ese sobre allí en la C entonces bueno nada no conseguíamos nada un posto llegó la tarde la noche y no conseguíamos el sobre nada pues entonces yo bueno estábamos ahí tristes estábamos ahí yo le decía yo le decía bueno mi amor yo te digo algo no es por perder la fe ni por ser negativo pero ese sobre se perdió ese sobre no está acá que creo yo que ese sobre se fue en las cosas que tú botaste eso se tuvo que haber ido en una bolsa de basura y bueno se perdió se perdió y bueno yo veré o el señor proveera nuestros pasajes nuevamente pero ya teníamos la fecha encima ya faltaban prácticamente como cinco días una semana para venir el señor va a proveer no sé de qué manera pero el señor va a proveer nuestros pasajes pero de que viajamos viajamos porque queríamos y necesitábamos venir para acá para ver nuestra iglesia para ver a nuestros familiares y todo pues era un deseo un anhelo que teníamos nosotros muy grande y bueno y nada ni nadie iba a impedir ese viaje entonces aunque muchas veces no entendíamos que por qué se perdió que dónde estaba el sobre que esto que aquello pero Dios sabe por qué pasan las cosas entonces bueno en una de esas este estábamos ahí en la sala y estaba mi teléfono así en la mesa y me llamaba el pastor José Luis estoy más que seguro que fue el Espíritu Santo que lo que lo vio a llamarme y comenzamos a hablar y conversar y hablamos y conversamos y hablamos y conversamos y mi esposa estaba por allá senta ahí y yo en el momento que hablando con el pastor José Luis yo me olvidé de ese sobre porque echamos cuentos nos reímos chévere todo bien y se me había olvidado el sobre y mi esposa por allá un poquito triste llorando y eso y llegué y se me acerca y me dice amor cuéntale al pastor dile lo que nos está pasando y yo le digo le comencé a contar al pastor no mire pastor permítame contarle algo usted me preguntó que si estábamos bien yo le dije que sí pero de verdad que nos estamos bien le dije nos está pasando esto 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 y esto y bueno y allí entonces empezó el pastor José Luis le iba a decir no bueno Jonathan vamos a hacer algo vamos a a enfocarnos y a pensar en todas las cosas buenas que Dios nos ha dado vamos a no en las cosas que no en lo que se perdió sino en todo lo que Dios nos ha dado y que no fue una pérdida familiar ¿verdad? fue una pérdida material que eso se recupera que era una cantidad más o menos importante era una cantidad que oye de verdad que me dolía porque habíamos sudado y trabajado y ahorrado para para nuestro viaje entonces yo el pastor me dijo bueno no fue una pérdida familiar vamos a darle gracias a Dios más bien por las cosas buenas y empezamos ahora y a darle gracias a Dios por todas las cosas buenas porque ha conservado nuestra vida la vida de nuestra familia está bien nuestra hija está bien tenemos salud esto y aquello entonces bueno el pastor trancamos la llamada y eso y nosotros tres mi hija mi esposa y yo no íbamos a dormir yo le digo a mi esposa no ya va antes de irnos a dormir vamos a darle gracias a Dios no le pidamos que aparezca el sobre ni nada vamos a a darle gracias a Dios y nos arrodillamos allí en la casa los tres en la sala nos postramos y ahí comenzamos ahora a darle gracias a Dios y ahí lloramos nos rendimos ahí ante la presencia de Dios y como que en ese momento ahora sentimos un poco de tranquilidad y decimos bueno vámonos vámonos a dormir y nos fuimos a acostar y a descansar pero si les soy sincero no descansamos y no no dormimos con tranquilidad y con paz eso estábamos mal yo estaba mal ahí acostado y daba vuelta para acá para allá y eso eso fue de verdad bastante doloroso horrible fuerte y déjenme decirle algo mis hermanos y mi apóstol mire yo soy un un siervo de Dios yo soy un hombre de Dios y yo sé qué es lo que tengo que hacer en una situación de esa yo sé que yo me tengo que refugiar en el Señor y yo sé que tengo que rendirme ante Él y que Él tome el control absoluto de todo pero si le soy sincero estaba la otra parte humana la debilidad humana que de carne que somos de carne pues que nos duele y yo le dije al Señor bueno mi Rey solo una cosa yo te digo que yo con plata o sin plata yo te voy a servir Señor y esto es una muestra para que usted más que nadie sabe y entiende de que mi corazón no está puesto en el dinero sino que mi corazón anhela es las cosas que provienen de arriba del cielo sin ese dinero yo te voy a servir y con dinero igualito te voy a servir sea como sea y bueno y estamos allí y en eso que yo estoy ahí acostado yo pienso en decirle a mi esposa no mañana mañana voy a decirle a mi esposa voy a tirar a tirar el último cartucho voy a decirle a mi esposa que le escriba a la Miss de Natalie a la profesora de Natalie perdón que le escriba a ver si por casualidad allí en en la bolsa en los regalos que le dimos por casualidad no sé no está un sobre pero ya mi esposa le había mandado un mensaje pero ella no me había dicho a mí entonces bueno nos acostamos y recuerdo que mi esposa se levanta como a las 6 de la mañana se despierta y yo le digo amor ¿para dónde va? no voy al baño ah ya dale pues está bien yo pensaba que ella se iba a parar a seguir buscando y no voy al baño yo ah bueno dale pues está bien y ella se va al baño y yo me quedo ahí en el cuarto y ella empieza a hablar por teléfono pero yo pienso que ella está hablando por teléfono con la mamá o sea contándole las cosas y eso cuando de repente bueno mi esposa entra al cuarto y me dice amor el sobre lo tiene la profesora el sobre yo me levanté yo me levanté de esa cama me hizo pegué un brinco hermano y lo primero que hice fue arrodillarme ahí en el cuarto yo me arrodillé en el cuarto y lo único que le decía al señor era gracias gracias señor gracias gracias por guardar lo que tú lo que tú permites que llegue a nuestras manos muchas gracias gracias por reprender al devorador por nosotros por cuidarnos en el día malo y empezaron a venir todas esas promesas de Dios y yo lo único que hacía era darle gracias muchas gracias arrodillado en mi cuarto muchas gracias señor gracias 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 señor eso le di gracias muchas gracias y hasta ahora le sigo dando gracias por todo lo que no renegar vale lo que no lo que es comprometerse a servir como Dios 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 sea el nombre de Dios bendito lo que hablábamos el día de ayer aquí hay un código aquí hay una llave aquí hay un secreto para hermanos que terminaron desanimados simplemente porque no hicieron el dinero que esperaban alábenlo alábenlo porque el señor no se olvida de lo que ustedes han hecho y él los va a bendecir y los va a prosperar amén aleluya bueno entonces ella me dice y yo le digo bueno pero dile a la mis que donde nos vemos para ir a buscar el sobre y eso y ella me dice no ella lo va a llevar ahora al trabajo no 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 cuál va a llevar ahora en el trabajo no 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 cuál que lo va a llevar al trabajo que mande ubicación y nosotros vamos hasta allá que sabe si de aquí de su casa al trabajo la roban se le pierde no no ya pasamos un susto muy grande no dígale que nosotros vamos que nosotros vamos a buscar ese sobre y nos mandó ubicación y era y es una parte era una parte bastante lejos de donde nosotros estamos para dar un ejemplo más o menos nosotros vivimos en una zona más o menos por decir patepalo más o menos no perdón patarata la urbanización paradida más o menos así y la profesora vivía o vive por decir en el Bolívar en el Bolívar es un tramo bastante lejos y yo le dije no dígale que vamos hasta allá hasta ese lugar y nos pasó la ubicación y fuimos hasta allá nos vimos con ella y ella en el momento no nos entrega el sobre sino que ella nos dice no vamos hasta el trabajo de mi mamá mi mamá para que conozcan a mi mamá y eso para presentarse y fuimos hasta donde trabaja su mamá nos presentó a la mamá la mamá es una evangelista sierva de Dios que viaja por varias ciudades del Perú predicando el evangelio una mujer de principio una mujer de valores cristianos y entonces nos presentó a las señores la señora nos oró por nosotros y ah que tan maravilloso milagro ah vio como es Dios Dios con sus hijos que no los olvida no los desampara y la señora comenzó a ministrarnos y entonces nosotros de agradecimiento porque la profesora de mi hija estaba pasando también por una situación bastante difícil porque el colegio no le había pagado y aparte de eso este tiene una niña y está construyendo y estaba pasando bastante necesidad en el sentido que que no tenía comida este el internet se lo habían cortado ya era el mes de diciembre y no tenía para para darle sus sus cosas a su hija le habían se le había terminado el gas estaba cocinando en leña y estaba pasando también por por momentos muy difícil y nosotros pensamos en ella y nosotros sabíamos todas esas cosas y nosotros dijimos no vamos a llevarle un mercado a la profesora y fuimos a un market le hicimos un mercado y para no llegar con las manos vacías entonces cuando llegamos allá y la señora nos presenta a su mamá nos da el sobre yo me aparto y saco el dinero y lo cuento y está el dinero intacto justo lo que tenía y yo vengo y saco una ofrenda de allí y también se lo se lo hago llegar a la persona se lo voy a dar a la profesora y la profesora no me lo quería recibir me empezó a llorar a quebrantarse y me dijo no no hijo no 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 le puedo recibir eso y empezó a llorar llorar y yo le dije recibanlo que esto no se lo estamos dando nosotros sino que este es un regalo de Dios para su vida esto es Dios quien le está dando esto a usted reciban y en ah bueno cuando la señora estaba impactada con el mercado exacto la mamá de ella que estaba muy impresionada con el mercado y entonces ella oró por nosotros y nosotros oramos por ella y en el momento que nosotros estábamos orando por ella estaba una señora ahí en el negocio en el local y escuchó la oración y dijo después que terminamos dijo será que se acerca a nosotros y nos dice será que ustedes pueden orar por nosotros y yo claro que sí necesito ser libre no sé no tengo paz no tengo tranquilidad pueden orar por nosotros claro que sí como no si fue propósito de Dios que nosotros vinieramos para acá como no vamos a orar por usted claro que sí vamos a orar por usted y comenzamos a orar por ella hicimos que aceptara a Cristo en su corazón y en ese momento que estábamos orando por ella iba pasando una señora también con tres niños y llevaba un niño en el coche y le llamó la atención le causó curiosidad lo que estábamos haciendo y se metió también y dijo oren por mí oren por mí y comenzamos a orar por ella también le presentamos al Señor confesó a Cristo aceptó a Cristo le dimos una ofrenda también salieron más que bendecidos el sobre de la bendición el sobre de la bendición si ese proceso fue la excusa que tenía el Señor porque yo sabía la situación de la mis de la profesora y eran somos amigas pues nos hicimos amigas conociéndonos en actividades y eso y ella y yo hemos tenido una relación de hablarnos de ella contarme más que todo y yo entenderla entonces yo siempre conmovida con la niña y no la niña eso es para la niña o esto es para ella y está Dios ya había puesto en nuestro corazón que había que bendecir a esa mujer pero tal vez lo que ya habíamos dado obsequiado no era suficiente pues el Señor dijo ella tiene más necesidad vamos a que pase esto para que ustedes vayan allá a bendecir esa vida denle ese aplauso al Señor y otra cosa apóstol que más allá de que sea un milagro es una promesa del Señor porque yo estoy convencida de que si en nuestro matrimonio nuestra familia no hubiera lo que es diezmo ofrenda y primicia ese sobre no hubiese aparecido tremendo denle un aplauso al Señor eso es eso es el día de hoy para que todos sepan me reuní con la señora de Corpueles y en verdad que eso fue un milagro hermano fue un milagro impresionante impactante y yo le decía a ella yo le decía la iglesia te quiere conocer y la invité que viniera con el esposo y con los hijos y ella me decía es que aquí aquí pasaron cosas raras me decía ella porque mi esposo no trabaja aquí por supuesto en esta empresa pero él estaba en una cole gasolina y alguien de su iglesia le habló del problema alguno de estos que echan gasolina Dios los bendiga donde quiera que esté se vinieron varios nombres por ahí y cuando él le contó que su esposo trabajaba en Corpueles él le dijo oye tenemos un problema mi esposo está muy angustiado y le empezó a hablar de la angustia mía y él dijo mi esposo trabaja no te preocupes y el esposo fue el primero que le habló a ella de esta iglesia y el hermano tuvo la habilidad de mostrarle lo que hacía la iglesia y el hombre se conmovió mira lo que hacemos mira lo que repartimos mira esto mira oye vale que bendición y cuando él le habló él dijo oye es una iglesia que reparte comida que limpia las calles hacen una obra maravillosa y dice no no yo los voy a ayudar pero después dice que no se anotaron los teléfonos y no le dijo más cuando usted me llegó aquí y usted me empieza a contar y me empieza a sacar un poco de fotos yo digo será este es el mismo hombre porque ella creía que una que estaba más allá entonces ella delante mío la primera vez llamó a su esposo y le dice te acuerdas lo que me hablaste del pastor así de donde que era bueno aquí tengo el pastor después te llamo y trancó ese era el esposo con el que ella estaba hablando y resulta que bueno Dios obra por senda misteriosa porque ella le prometió al esposo yo lo voy a ayudar y cuando ella vio todo lo que hacíamos yo no sé por eso a mí se me salían las lágrimas cuando estaba hablando con ella pero de impotencia como uno va a cobrar esa broma y entonces ella me dijo no llores que ustedes son gente de Dios no llores que ustedes son gente de Dios pero yo no quería que me iban llorando sino que se me salió y entonces se me salió pero la impotencia que tenía ustedes son gente de Dios y hoy me decía no mire aquí es Dios y después le dije a mi esposo mira le rebajaron 68 mil bolívares de la deuda y yo dije no usted tiene que ir para la iglesia porque todas las hermanas ya la quieren conocer y que era lo que venía cuando yo me enteré de esa rebaja y todo no fue que no rebajaron Dios la pagó porque que piensa en el pobre en el día malo le libra el Señor el que le da al pobre a Dios le presta y el bien que hace Dios se lo regresa o sea se activan las promesas cuando tú diezmas cuando tú ofrendas cuando tú entregas tu primicia cuando tú honras a tu padre y a tu madre cuando tú hagas a los pobres las promesas de Dios se activan porque Dios no es hombre para que mienta ni es hijo de hombre para que se arrepienta y si pasan algunas cosas de estas es porque Dios colateralmente va a salvar a alguien ya yo veo a esa mujer salva y al esposo me dijo yo le dije queremos darle un regalo nos quiero regalos es el nombre de mis dos hijos y ahí tengo los nombres y oren por ellos el de ocho y el de cuatro años el de cuatro años está muy asmático oren para que se me sane listo eso es lo que Dios va a hacer Dios lo va a sanar y ellos van a servir al Señor amén 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 claro que testimonio tan poderoso para la gente que se queja cuando le pasan cosas cuando le va mal en alguna área que lindo que lindo que lindo testimonio me gozo amén bueno antes de hacer una oración quería compartir compartir esta palabra que está en el libro de Génesis capítulo 28 verso 15 dice de la siguiente manera dice he aquí yo estoy contigo esto es Dios dándole palabra a Jacob dice he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho aleluya en el nombre de Jesús padre en esta hora te damos muchas gracias mi rey amado por tu amor por tu infinita misericordia gracias por todas tus bondades señor gracias por tu bendita palabra señor en esta hora glorificamos tu santo nombre mi rey en esta hora señor como lo dice tu palabra que dice separado de mí nada podré hacer y cuando dice tu bendita palabra señor vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar padre entendiendo mi rey tu bendita palabra señor sabemos comprendemos señor que sin ti nada somos mi rey que es necesario señor estar conectado con la fuente de agua viva señor padre padre en el nombre poderoso de jesús señor como también lo dice tu palabra que dice que si jehová no edifica la casa en vano trabajan los edificadores señor eso quiere decir mi rey que sin ti no somos nada señor que necesitamos tu santa presencia señor a donde quiera que estemos a donde quiera que vayamos en el lugar que estemos señor padre es necesario que tu santo espíritu señor esté con nosotros padre para poder señor edificar otras vidas señor para poder ser testimonio señor para otras vidas señor que las otras personas puedan ver señor que ya no vivo yo sino que cristo vive en mí sino que para que las personas puedan ver que tú estás en nosotros y quieran y tengan curiosidad señor de saber quién es la fuente de vida para que te conozcan a ti señor para que te sirvan a ti mi rey te damos muchas gracias mi rey amado en esta oportunidad señor y en este momento padre bendigo señor esta casa tu iglesia señor porque es tu iglesia señor este ministerio mcm señor bendigo a los apóstoles gracias señor por su vida por la vida de sus hijos señor por la vida de su familia señor por la vida de su descendencia mi rey amado gracias señor porque en algún momento señor ellos no cerraron su oído señor y ellos fueron obedientes a tu voz y por y por esa obediencia señor estamos acá señor conoce conoce te hemos conocido a ti y te estamos sirviendo a ti señor y gracias a esa obediencia de ellos señor de nuestros apóstoles señor muchas vidas son transformadas muchas vidas han sido cambiadas señor y muchas vidas señor han sido de bendición padre en el nombre de jesús bendigo señor a cada hermano señor que se encuentra en este lugar al pastorado al liderazgo a los servidores señor a todas las academias señor al banco de alimento a todo señor lo que esta iglesia señor tu iglesia hace para tu gloria y para tu honra señor porque lo que hacemos es para exaltarte a ti y para que las personas conozcan de ti señor en el nombre poderoso de cristo jesús señor también bendigo señor las vidas de mis hermanos señor que están fuera de venezuela señor bendigo sus vidas espíritu santo de dios transforma señor su corazón y ordena señor todo lo que tengas que ordenar en ello señor sigue le dando fuerza señor sigue le dando sabiduría para que sigan adelante y sobre todo señor llévalos a un encuentro personal contigo señor que ellos puedan entender y que ellos puedan encontrarse nuevamente señor con el caballero de la cruz del calvario señor en el nombre de jesús señor los bendigo señor a mis hermanos que están fuera a cada uno de ellos señor y creemos señor como lo dice la palabra señor que acabamos de leer que tú lo traerás a su tierra señor nuevamente y le darás bendición señor a su vida padre en el nombre poderoso de jesús lo creemos amén señor amén 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 denle un aplauso al señor y que gozo y que alegría ha sido este programa espero que te edifique y puedas compartirlo con muchas personas que conoces en venezuela y fuera de venezuela no olvides suscribirte a nuestro canal no olvides darle like y no olvides compartirlo con otras personas lo queremos mucho levante su mano y creemos que este es tu año este es tu año este es el año que verás las maravillas del poderoso dios un año de nuevos horizontes un año de bendición un año de gloria un año de cielos abiertos y un año de victoria la bendición de dios padre hijo y espíritu santo sea sobre todos y la iglesia y la gente que ve este programa dice lo quiero mucho dios le bendiga a todos esto fue la paradoja de un viajero por Gason Carrillo de un viajero de un viajero de un viajero de un viajero Gracias por ver el video.